Cuando yo estoy cocinando La vecina me pregunta inquieta por qué tú lloras Me pregunta inquieta por qué tú lloras Porque ella no está pensando que me pita la cebolla Y ella no sabe que me pita la cebolla ¡Ay, chiquita! ¡Me emprega! ¡Toma una lucha! ¡Tu colo, tu colo! Si tú supieras como pica la cebolla Si tú supieras como pica la cebolla Si tienes pena ya verás como tú lloras Si tienes pena ya verás como tú lloras ¡Ay, chiquita! Dice que ya hay que lavarse la mano sin estrujar Hay que lavarse la mano sin estrujar La mano sin estrujar Cosas a la vecina la cebolla va a pegar Cosas a la vecina la cebolla va a pegar Ya tú sabes que tú supieras como pica la cebolla Si tú supieras como pica la cebolla Si tienes pena ya verás como tú lloras Si tienes pena ya verás como tú lloras Cosas a la vecina la cebolla Cosas a la vecina la cebolla Basista Proco Reyncar Y ella me la ropatrona Y a diario estilo Y el otro a muy ¡Qué aso me vamos! Música ¡Gol! ¡Venga! 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 ¡No te voy! Música ¡Junior! ¡Petita, petita, 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 ¿dónde se voy? ¡Comigo, Julio, ¿dónde se? ¡Ali! ¡Ali! ¡Soy la inquieta! ¡Y siga la inquieta, eh!